Y por el gol. Gracias. La verdad que se nos puso el partido complicado con el 2-0 al filo del descanso, pero seguimos siendo fiel a nuestra idea, teniendo la pelota, corriendo muchos riesgos, adelantando la línea y al final nos llevamos un punto merecido. El único equipo, creo yo, que hoy mereció ganar fuimos nosotros porque tuvimos todo el peso del encuentro, desde el minuto 1 hasta el 94 y nos llevamos un punto que para nosotros, como se dio el partido, es positivo. Un gol in extremis, me imagino que contento a más no poder. Sí, contento por el trabajo del equipo, porque en todo momento creamos las ocasiones, como te dije anteriormente, fuimos los que llevamos el peso del encuentro todo el partido y al final tuvimos nuestro premio. Gracias, David.